Familiar Films, me acaba de llegar mi vídeo mensual de Procis, voy a hacer un rápido unboxing para daros alguna que otra idea por si tenéis pensado hacer un vídeo de suplementos estos días, pues que os puedan dar alguna idea buena, ¿vale? Me he pillado, por ejemplo, mango en trocitos y frutos rojos, ambos congelados, ¿vale? Que va muy bien, sobre todo para batidos, luego pechugas de pollo en latas, ¿vale? Que siempre lo suelo tener en la cocina, sobre todo cuando, bueno, pues termino las que compro en el supermercado, está genial, sin nada de grasas, luego el X es un taco centrado, que para mí es el mejor termogénico del mercado, ¿vale? Para consumir antes del cardio, unos 20-25 minutos antes, está genial por su composición, fijaos qué ingredientes, cafeína, tirosina, té verde, jengibre, dientes de león, que va muy bien también para el tema de la retención de líquidos, etcétera, ¿vale? Está genial. Citrullina malato, ¿vale? Un gran suplemento para consumir antes de entrenar, aminoácidos esenciales, ya nos tengo mostrado muchas veces, un gran suplemento para consumir mientras estamos entrenando, ¿vale? Es el añadir a la bebida que ya vas para ir bebiendo durante el entrenamiento, y te aseguro que está genial. Luego, proteína, me he pillado la Whey Protein Fusion, ¿vale? La Fusion es una mezcla de tres tipos de proteínas diferentes en una, está genial. Luego, un multivitamínico, este es el que suelo pillar normalmente, porque tiene más de 20 vitaminas y minerales, o sea, súper completo, y además está a generar el precio. Luego, el pan, que ya os he mostrado más veces, que es más alto en proteínas que el normal, y más bajo en carbohidratos que el normal, bastante más bajo. De hecho, fijaos, un 66% menos de carbohidratos que el pan normal. En este caso, me he pillado pan de hamburguesa, ¿vale? Así que, me voy a hacer unas hamburguesas, ya digo, bajas en carbohidratos, que está genial. Y por último, estos Grabs, que suelo consumir bastante, porque es una comida, aparte de que está deliciosa, es que se hace rápido, en uno o dos minutos, ya la tienes hecha. Recuerda, chicos, que si hacéis un pedido de suplementos, de cualquier suplemento, en la web de Proces, con el código FITNESS10, os vamos a dar un 10% con otros vídeos gratis y regalos, que siempre vienen genial. Así que, nos vemos en los siguientes vídeos, cracks.